Estamos de regreso. Ahora vamos a hablar de educación. Está con nosotros Víctor Manuel Espinosa Miranda. Él es director para la pertinencia y corresponsabilidad en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, han tenido actividades recientemente, preocupada la autoridad, como todos nosotros, por el tema de la violencia en las escuelas. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a ti y buenas tardes al auditorio. Platícame de esta semana por la paz que organizó la Secretaría de Educación hace unos días. Claro que sí. Mencionabas ahorita que preocupados por las cosas negativas que se vienen en las escuelas. Más bien preocupados porque se llevan las cosas positivas en las escuelas. Al revés. Ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Ver la parte positiva. Lo que queremos es mejorar el aprendizaje en los alumnos. Y sabemos que esto se puede lograr a partir del aprender a convivir. Llegaremos al aprender a aprender. Entonces lo que queremos es fomentar esa cultura de paz, esa cultura de armonía, de vivencia de valores dentro de las escuelas. Y surge esta semana que ya se vivió, como tú lo mencionabas, se vivió del 22, del 21 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Paz. Del 21 de septiembre al día 28, que cerramos con una caminata ahí hacia la Alhóndiga, en Guanajuato. Pero fue una invitación a todas las instituciones educativas, tanto de nivel básico como de nivel medio superior, para que ellos implementaran ciertas acciones, algunas decimos desde oficinas centrales, coordinadas con las diferentes delegaciones, como conferencias. Llevamos a algunos alumnos a ver una proyección al cine que habla sobre esas adicciones y cómo uno puede mejorar también sus estilos de vida. Tuvimos pláticas con diferentes conferencistas. Vino un conferencista desde Chile que tiene una escuela en donde están trabajando la democracia de una manera muy interesante y donde salen proyectos que también estamos incorporando aquí, como es República Escolar y algunos otros. Y entonces fue esa promoción de vivencia de valores. En las escuelas la invitación era de que hicieran foros, como en media superior, que vivieran torneos deportivos. Ahí nos apoyó el CODE, el DIF estuvo metido, estuvo por ahí también la Secretaría de Salud, Seguridad, con los promos en las carreteras, en las pantallas. Entonces, ha sido muy interesante el trabajo interinstitucional que se ha hecho también en esto y lo que se han logrado en las escuelas. Pares de familia, alumnos, docentes involucrados para vivir esta Semana de la Paz y sobre todo los valores que se viven ahí. Pero entonces, en todas las escuelas de Guanajuato, los miles de escuelas de Guanajuato, ¿hubo algún tipo de evento relacionado con la paz en esa semana? Quisiera decirte que sí, no lo sabemos todavía, seguimos recopilando información. ¿Están evaluando? Sí, estamos evaluando, pero te puedo decir que dentro de las evaluaciones hay más de 70 mil alumnos involucrados, hay más de 3 mil docentes, hay padres de familia. Y seguimos recopilando esta información porque no fue algo obligatorio, fue una invitación para que los que gustaran se sumaran a este esfuerzo y fueran reportando estas acciones. ¿Qué es lo que queremos? Que se viva ese sentido de valor, ese sentido de paz. Y esto va a ser a nivel personal. Además de concentrarlo todo en una semana, que bueno, es simbólico, es importante, hay actividades permanentes, me imagino, hay comunicaciones permanentes o espacios o páginas de internet o de Facebook, etcétera, donde los alumnos pueden estar interactuando. ¿Tienen una actividad que a lo largo del año mantenga este recuerdo de los valores presente? Es correcto. Sí, esta semana se trató de dar un impulso mucho mayor a todas las actividades. Queremos repetirla para el siguiente ciclo escolar, pero fue una vivencia de esta semana. Pero como lo mencionas, durante el año tenemos nosotros desde oficinas centrales y con las delegaciones programadas diferentes actividades y también las escuelas van viviendo. Por ejemplo, tenemos algunos casos de escuelas que hicieron durante esta semana, escuela para padres o para familia, pláticas para prevenir la violencia entre los alumnos de secundaria, de preparatoria. Entonces, sí son cosas que ya se van viviendo. Y en la página pueden encontrar a veces en Facebook de la Secretaría de Educación, pueden encontrar información que les pueda beneficiar. Pero al mismo tiempo, si se comunican a la Secretaría de Educación, se comunican ahí con nosotros, podríamos proporcionarles mayores materiales para que puedan hacer alguna actividad. Si alguna sociedad de padres de familia o algunos maestros organizados en una escuela, incluso sociedades de alumnos, se interesar en mantener dinámicas relacionadas con la promoción de valores, como la paz, ¿qué puede hacer? ¿Recibiría apoyo de parte de ustedes? Recibiría apoyo, sí, claro que sí. Sobre todo los materiales que ya tenemos y que hemos desarrollado, ¿por qué no ponerlos a su servicio? Que ellos puedan sacarle un mayor provecho. Lo utilizamos nosotros, pero si ellos los pueden, ahora sí que repetir, los pueden difundir, pues nos ayudará mucho que lo hicieran. Entonces, la invitación sería que se comunicaran a oficinas centrales en Guanajuato con nosotros y desde ahí poderles dar la información. O a través de los correos electrónicos de la misma Secretaría. Muy bien. Platícame una cosa, Víctor. ¿Es preocupante la tendencia, el índice de violencia, el incremento en las escuelas de Guanajuato? ¿Hay diagnósticos que de alguna manera detecten esto? Se sigue trabajando en los diagnósticos, se sigue trabajando en lo que se está haciendo, pero yo más que ver la parte preocupante sobre esto, yo quisiera resaltar lo siguiente. Hemos venido desde que se abre un centro de atención para poder atender todos estos casos, un C-1800, que si gustan tomar nota lo vuelvo a repetir. Si nos lo dices, sería 0-800-911-1213. 0-800-911-1213. Ahí tenemos un centro de atención en donde hay psicólogos, hay abogados, que nos apoyan y nos orientan para poder afrontar algún caso de posible violencia o un conflicto que se pueda dar en la escuela. ¿No hay bullying o abuso escolar de cualquier tipo? Desde ahí los podemos asesorar y desde ahí les podemos dar un acompañamiento. Puede hablar el padre de familia, puede hablar el propio alumno. Cualquiera, el docente, el director, muchas de estas figuras nos han llamado, muchos para informarse y algunos otros para reportar. Entonces, por ahí estaríamos esperando los reportes. Entonces, ¿qué es lo que quería yo resaltar en este momento? No nos está asustando los casos que se van suscitando, sino que lo que hemos hecho a partir de las diferentes acciones, hemos hecho una difusión de cómo acercarse con nosotros, cómo acercarse a obtener la ayuda, porque no somos nada más la Secretaría de Educación, los vinculamos con DIF, los vinculamos con Salud, para que ellos también nos apoyen en atender estas situaciones. Instituto de la Mujer, en el caso de los géneros femeninos. Sí, y quien se sume, Instituto de la Juventud, puede estar ahí con nosotros acompañando también a estos jóvenes. Y cualquiera que esté interesado, podemos hacer vínculos. ¿El trabajo con los municipios? ¿De alguna manera se coordina? Sí, nos coordinamos. De hecho, en la ley de convivencia, que en algún momento tocábamos aquí el tema, hay un órgano estatal, hay diferentes órganos municipales y hay órganos escolares, y entonces entre ellos debe haber una vinculación para poderlo trabajar. Muy bien, bueno, pues ahí está. El teléfono, lo repetimos, 0800-911-1213. Así es. De este Centro de Atención de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a temas, bueno, pues temas de violencia en las escuelas, ¿no? Y de acompañamiento. Acompañamiento. Correcto. Víctor Manuel Espinosa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buena tarde. Compartir esta información. Para la otra nos avisas antes y a lo mejor en algún tipo de actividades de esta semana por la paz estamos presentes. Con todo gusto les mandamos una invitación. A ver cómo se da en la práctica, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es el director de Pertinencia y Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Regresamos.